Esta oportunidad me ocupa de hacer los descargos, señor alcalde, señor Daniel Leca Rubio, respecto a la solicitud de vacancia planteada por el señor aquí presente, Santiago Salas Ramírez, en este uso de la palabra. La solicitud de vacancia, básicamente, está planteada respecto a las restricciones a las contrataciones. Como yo lo señalo, establecidas en el artículo 22, numeral 9, debidamente concordado con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las relaciones comerciales que tuvo la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua con las empresas Simeltexac y la imprenta Los Olivos e IRM. En ese sentido, señores miembros acá del Consejo Municipal, quiero dejar claramente establecido, y también establecido acá el señor presidente Santiago Salas, que la persona que realizó los referidos contratos fue el área de logística, de la subgerencia de logística. En ningún momento ha sido realizado dichos contratos por el señor alcalde aquí presente, ni mucho menos por el despacho de alcaldía. Y lo que es peor aún, no se ha probado en ningún momento que el alcalde se haya visto involucrado en las contrataciones, y mucho menos aún que se haya beneficiado económicamente. Son compras que se han realizado en forma directa por el área de subgerente de logística. Más aún, si tenemos en cuenta, señores miembros del Consejo, que los contratos aludidos son menores a las tres U y T, por lo que de acuerdo a la ley, no es necesario, señores, pasar por los procedimientos de selección establecidos en la OSE. Si no, son contratos de forma directa, en las cuales, como ya lo he manifestado, y luego seguiré manifestando luego de mi elección, no ha participado el alcalde en ningún caso. Y en efecto, como bien lo dice, a fin de evitar suspicacias, y luego de tomar conocimiento, se procedió a destituir al subgerente, en forma inmediata, por cuanto a estos hechos fueron, supuestamente en el primer semestre del año 2011, y al señor de subgerencia de logística se le cesó en el cargo el 31 de mayo del 2011. Y esto a mayor argumento, y a fin de dejar en claro, hay que señalar, nuevamente, que a lo largo de todo el proceso no se ha demostrado ni menos a un probado que el alcalde haya violado alguna norma ni se haya beneficiado económicamente, por cuanto el alcalde nunca incurrió en la referida causal, por cuanto jamás adquirió en forma directa ni por intercóritas personas bienes ni patrimonios del municipio a su favor. Y es más, no ha tenido beneficio propio, no hay ninguna prueba documentaria que acredite ello a lo largo de todo el proceso. El alcalde, quiero dejar claro y ser enfático en ese sentido, y lo repito una y otra vez, no ha intervenido en forma directa ni indirecta. No hay ningún documento o declaración que acredite una orden del alcalde y ni mucho menos que dichas compras beneficiaron. No hay señores miembros del Consejo ninguna prueba documentaria fehaciente que acredite que el señor se ha beneficiado económicamente. No hay ninguna orden escrita, verbal o algo que acredite que el señor tuvo conocimiento de ello o participó o se benefició o ordenó